Vamos a hablar ahora de formación, de posibilidades de futuro y lo vamos a hacer con Lerroch. Vamos a hablar de las becas de formación que ha convocado un año más junto con el Ayuntamiento de Marbella y que les va a posibilitar durante tres años. Hablamos con su director, Carlos Díez de la Lastra. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, fantásticamente. Hemos conseguido abrir de nuevo con toda la operación y estamos todos felices de nuevo con los estudiantes aquí. Nueva convocatoria. ¿Cuántos años suman ya? Pues 25. Llevamos ya en el Rosis del primer año y estamos dando alguna mezcla de excelencia para alumnos de Marbella. ¿Qué nivel de éxito están teniendo la de estos estudiantes que deciden apostar por la escuela y que deciden solicitar al final para tener unas mayores posibilidades de futuro? Pues la verdad es que me hace sentirme muy orgulloso el decir que las becas para los alumnos con menos capacidades económicas, pero con buenos perfiles académicos, dan casi mejores resultados al término de la carrera que el alumno normal. Suelen ser alumnos brillantes que además vienen hipermotivados. Hasta ahora los casos que hemos tenido, por lo menos en el tiempo que llevo yo dirigiendo la escuela, han sido brillantes, alumnos brillantes. Algunos de ellos están ya posicionados en posiciones directivas en hoteles de muy buena marca y la verdad es que es un orgullo porque es gente que le ha cambiado la vida y que si no hubiesen sido por estas becas no hubiesen podido hacer nunca esas posiciones. Los requisitos son muy altos. El nivel de excelencia, ¿no? La nota media de las mejores, unos grandes expedientes académicos al final. Sí, porque al final, por desgracia, no tenemos tantas becas que podamos dar a todos los alumnos y hay muchos candidatos que optan a ellas. Y cada vez, cada año, estamos teniendo más nivel, más candidatos excelentes académicamente y porque al final no nos olvidemos. Es una beca que cubre el 100% del coste, incluido el alojamiento, incluido la comida. Básicamente, el alumno entra en el arroz, no tiene que hacerse cargo de nada y cuando sale, sale con un título que le abre las puertas de los hoteles más importantes del mundo. ¿Qué otros requisitos se piden a estos estudiantes aparte de la nota media? Pues uno muy importante es el tema del inglés. Se sobreentiende que un alumno con una nota media muy alta ya tiene un nivel inglés bueno porque se ha formado en ello, pero tiene que tener un inglés suficiente, un B2, para poder entrar y cuanto más alto el nivel de inglés, obviamente, más le puntúa. Al final, la conclusión de las becas las damos en base a un puntuaje, que es la parte económica, obviamente, en primer lugar, después la parte académica pura y la parte del inglés. Y hay una pequeña entrevista final que da una pequeña puntuación, pero el grueso está en el económico y el académico inglés. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para presentarse a estas becas? Pues creo que todavía les queda un mes y medio, no sé exactamente las fechas, me has pillado en eso porque no me sé la fecha de memoria, pero creo que tienen todavía un mes y medio para presentarse. En cualquier caso, yo les animo a que no esperen mucho. Cuanto antes la presenten, antes será validada y considerada y mejor para el candidato. Claro, será complicado porque habrá muchísimas solicitudes, entiendo. Sí, como decía, cada año tenemos más y es algo bonito, porque hace unos años era una beca bastante más desconocida en Marbella y yo creo que la experiencia de ver a algunos alumnos que venían de familias muy humildes y que han conseguido codearse con gente de los más altos niveles económicos y sociales y están ahora haciendo una carrera de éxito, yo creo que eso ha animado a que más gente se presente y realmente ahora están mucho más concurridas que hace unos años. Hablábamos anteriormente de Fitur, de la importancia que tiene esta edición en la recuperación ya real en el año, muchos dicen cero, para la vuelta de este sector, de este conjunto de población que tanto deseamos. ¿Vosotros volveréis a estar un año más allí? Sí, claro, vamos a apostar como no tiene que ser de otra forma. Yo creo que es el momento en que todas las empresas del sector hagamos un pequeño esfuerzo. Es verdad que tuvimos dudas al principio de cómo se iba a salir en Fitur y hasta qué punto iba a ser una feria con un volumen interesante, pero tomamos la decisión, como he dicho, de apostar por ser uno más de los que sumen a esta repertura del turismo y la buena noticia es que yo creo que ha habido muchas empresas, muchísimas, que han pensado igual que nosotros y, si no me equivoco, en las cifras últimas que estaban manejando eran un 70% de los expositores tradicionales, con lo cual es muy buena noticia para todos y estoy convencido de que nos vamos a encontrar una feria muy dinámica para lo que estamos acostumbrados en los últimos meses. Más reducida, pero es cierto que más productiva se espera, ¿no? Acabáis de entrar a formar parte del Comité de Educación Online creado por la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué supone para vosotros? Primero es un reconocimiento de la labor que hace el ARROS y en particular aquí desde el ARROS en España que hacemos y también nuestro grupo SOMET, que es un grupo internacional que es el número uno del mundo en hospitality. La OMT, obviamente, la Organización Mundial del Turismo, es el organismo institucional más importante del mundo en la gestión del turismo. Yo creo que al final ha sido un beneficio mutuo. SOMET está muy vinculado y el ARROS con la OMT y la OMT, obviamente, cuenta con nosotros y con nuestra opinión para el desarrollo de los proyectos. Por eso estamos en el comité. ¿Ha habido algún cambio respecto a los estudiantes que han comenzado este año, a las expectativas que tienen ante el panorama tan complejo o no se ha notado? Hay un poquito más de nerviosismo, tanto en el estudiante y en las familias. Es normal. Estamos hablando de una industria que es la que más ha sufrido, una de las que más ha sufrido. Hay alumnos que han decidido estudiar con nosotros porque ya no hacen una carrera de futuro en el turismo y, claro, ven que el turismo está sufriendo, se escuchan noticias de hoteles que se cierran, pero yo creo que ya la gente, cuanto más avanza la crisis, se dan cuenta de que va a haber muchos cambios en el turismo, pero no cambios que impliquen que no vaya a crecer. El turismo va a seguir creciendo, incluso se espera una época muy fuerte a partir de los próximos dos años y yo creo que eso son, dentro de las malas noticias que hemos tenido estos dos años, son muy buenas noticias para todos los que trabajamos en el sector. Bueno, pues esperemos que se acelere lo antes posible. Carlos, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Buen día. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Fibromialgia y la asociación local quería hacerla visible a través de unas mesas informativas. Luego la noche se utilizó para iluminar edificios públicos y hacerlo más presente. Hoy es el día de la fibromialgia, pues hemos salido aquí a la calle para ver nuestra, porque la gente sepa lo que es nuestra enfermedad, que prácticamente es como invisible, pero la tenemos encima, la verdad que sí. Y da a la gente, pues, las que necesiten que tengan problemas o familiares o amistades o algo. Y tenemos psicólogas en nuestra asociación, tenemos trabajadoras sociales, también hacemos algunos talleres para la memoria, porque todo esto afecta también la memoria, afecta al sistema nervioso, las articulaciones, entonces, pues tenemos un poquito de deporte, de talleres de un poco para la mente y está muy bien, la verdad que está muy bien la asociación. ¡Suscríbete al canal! Hombre, como asociación, nos gustaría, la verdad que, por lo que tenemos ahora mismo allá arriba, que estamos muy agradecidos al ayuntamiento. Claro, pero yo esperando, ostras, esperando la cabecera. Pero es pequeño, con lo que es la pandemia, no tenemos ventilación, no hay ventana. Entonces, siempre le pedimos a algún local que sea un poquito con ventilación, adecuado para las clases nuestras, para nuestros talleres, para nuestras socias, porque, claro, esto no sabemos cuándo terminará y no podemos realizar más que por online. Estamos haciendo los talleres por online y con la plataforma Zoom. y ahí hacemos todo lo que es tanto la psicóloga como la chica que nos da el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es importante hacerlo visible. Nos vamos a marchar unos minutos a Policidad y a la vuelta. Nueva propuesta gastronómica que nos llega del centro plaza. Hablaremos con Paloma Sadki sobre las novedades en torno a Instagram y conectaremos en directo para conocer las novedades de esta edición de Fitur. Será en el Hospitalillo. ¡Hasta ahora!